mi gente linda seguimos aquí reaccionando en esta vuelta nos fuimos con rochie rd esta canción se llama mujer recuerda por favor que voy a tener que pausar bastante y modificar el vídeo por motivos de copyright si eres nuevo deja un buen like mi gente y sígueme en instagram también que te lo voy a estar dejando por aquí abajo señores nos fuimos con rochie ya tu chave ok la modelo que estamos viendo aquí se llama jessica pereira ella es de venezuela pero tiene como 20 años viviendo en república dominicana señores rochie rd para la gente que no lo conoce es un artista dominicano señores un rapero de embossero dominicano a mí me encanta la manera de rochie rapear creo que tiene un estilo único y hay muchos raperos con el delivery de él se han copiado mucho ok señores aquí vemos a rochie rapeando y lanzando varios punts line ok esta canción es primera vez que va rochie sacando algo romántico si creo primera vez no sé si él ha sacado pero en esta vuelta se fue como más suave ok los cueros son del momento señores una palabra dominicana también la dicen en puerto rico es una palabra que busquen la pacoteva que es lo que significa cuero ese rochie tiene una voz particular señores que duro aquí vemos otra modelo dominicana muy dura ella ay se va a meter en problema el rochie vamos a ver vamos a ver qué pasa en el con el vídeo escríbeme señores los comentarios si aquí hay fanáticos de la música república dominicana y del dembow si ustedes quieren que yo continúe haciendo así reacciones de dembow de música urbana dominicana escríbamelo en los comentarios señores para los hombres el flow de la chica durísima la canción está buena creo que esta canción él la sacó el 14 si no me equivoco de febrero bárbaro rochie está coronando ahí pero duro duro señores muy bien rochie señores cuando rochie rd baje a estados unidos eso va a ser una bulla o sea todo el mundo lo está esperando para allá señores ahora tú eres la que sabe la patrona está primero estamos a tiempo tú me diste si lo mueves la levanda a mi mujer que esta mujer me ha aguantado todo si yo te digo es malísima la tipa señores y hay mujeres así hay mujeres así malísimas y fue por el placer no te confundas que no es lo mismo porque yo no entiendo cuando siempre cuando hay una mujer buena aparece una mala que quiere dañar la relación de los otros señores siempre es así al smash hay ya 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 es no levantar a mi mujer si yo te digo es por el plate numero que no es lo mismo se salvó por un pelito señores jessica pereira muy bonita ella me cae súper bien también como persona jessica pereira se salvó rochi por un pelito señores ya tu chave bueno gente si te gustó la reacción comenta aquí abajo si tú quieres que siga haciendo dembow dominicano recuerda por favor dejar un buen like y si eres nuevo suscríbete esto es dash en el co show